Hola a todas y todos, estoy de regreso por acá dando lora porque otra vez me picó como el bichito de YouTube Hoy estuve en Expo Belleza, este maquillaje me lo hice para esa feria y llegué acá y me sentí la básica, más básica que llegué Me puse pestañas, me hice el labial como un poquito más oscuro y otra vez estoy frente a la cámara Entonces si quieren ver de pronto este maquillaje, una versión un poquito más básica Utilicé solamente una paleta que fue esta de Kohl, esta es la número 2 que tiene acá estas tonalidades brillantes Y en la parte de abajo tiene todos los mate, me encanta como el concepto de esta paleta Ese fue el maquillaje que me hice y ahora a lo que vinimos a ver chucherías que de pronto necesitamos Yo la verdad soy muy, como se dice, racional para comprar porque ahora con este boom del maquillaje Que todo el mundo, o sea, Expo Belleza estaba Por la cantidad de gente nosotros literal no vimos nada Estaba con mi amiga Mortiana Makeup, arroba Bueno, con mi amiga Tati, arroba Mortiana Makeup Y siento que no vimos nada, o sea, estuvimos en toda la feria Como desde las 4 de la 3, 4 de la tarde hasta ahorita las 9 prácticamente Y entré como a dos stands Bueno, en realidad no, pero como que no lo vi todo Entonces nos va a tocar regresar mañana Ojalá no me antoje de más cosas, pero bueno Les voy a mostrar lo que compré Primero voy a aplicar esta aguita de rosas que es de la marca Alma de Coco Es un tónico facial de agua de rosas Huele demasiado rico porque se siente que es un olor ¿Escuchan la música? Se siente que es un olor herbal, natural Como que no está químicamente hecho Pues no es una fragancia Y bueno, continuando con Alma de Coco Que fue donde me fue la platinca Pero es una marca que de verdad amo muchísimo Porque lo que ella hace no es solamente por vender Sino que también tiene un proyecto social muy fuerte Y me encanta, me encanta todo lo que hace Y que literal le mete el alma a la marca Entonces me compré Una, dos, tres, cuatro cositas, sí Entonces me compré el tónico facial de agua de rosas De cuidado de la piel también me compré este smoothie facial Que es una arcilla Esta es una arcilla no refinada No me acuerdo cuáles son las propiedades que tiene Pero yo se la vi hace un ratico en historias Y me antojé un montón Apenas yo llegué como que ¡Ay, mira! Esta cosa y me la compré También este que es un serum de vitamina C Ya lo había probado Y como que mejoraron bastante ¡Ay, que me estaba regando! Mejoraron algo la fórmula Porque tiene un olor diferente al que yo había probado No lo logré probar como del todo Porque en la casa de mi mamá se me regó Este se llama Rayito de Sol Es un suero de vitamina C Me lo voy a aplicar ahorita apenas me quite todo esto Este que me encantó para mi kit profesional Es una cera de rosas Es un hidratante que se puede utilizar En todas partes Y me gustó mucho porque tiene un olor Y no sé si les ha pasado Que cuando se aplica un hidratante de labios A veces como que consumimos un poquito de ese producto Y tiende como a dejar una picazón en la garganta Como que uno le siente el químico Entonces este me gustó mucho Lo probé allá en Expo Belleza Y no se siente para nada Sabe muy rico No, no les aconsejaría comérselo Aunque es totalmente comestible Pero, ajá Entonces estas son las cuatro cositas que me compré En Alma de Coco Luego fuimos a la tienda de MUA, 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 MUA No sé como ustedes la conozcan Es MUA Professional Beauty Me regalaron este iluminador Yo de hecho quería un iluminador Que no tuviera un pigmento O una base de pigmento tan fuerte Para poderlo utilizar en pieles morenas Y este me cayó O sea Como anillo Ay, ¿dónde está el anillo? Así Como anillo al dedo Lo amo, lo amo Pues lo probé en la tienda Y el tono está perfecto Para mi kit profesional Me compré estas tres cositas Bueno, seis cositas Compré estas brochas de DOO Que son sintéticas Me encantan porque Eso significa que no estamos dañando A los animalitos Para obtener sus pelitos Son brochas Estas dos son para difuminar Y esta es para la base Estas dos Si me acuerdo que valían como Diez mil pesos Y esta de ojos valía cinco Y me compré estas pestañas Individuales Que son muy delgaditas Muy naturales Para poder trabajar Porque a mí no me gustan las pestañas Y miren Porque siento que Son como la trampa Que uno de lejos ve Cuando una persona está maquillada Por las pestañas Entonces Estas Perdón Estas me gustaron mucho Porque las puntas Son como en terminación Diagonal O como Más delgadita Como naturalmente Son las pestañas Que es Como el problema Que tengo con las pestañas Indidolas Que me encantan Pero no me gusta La terminación que tienen Y estas son de Ocho milímetros Entonces O sea Más naturales No pudieron ser Compré tres cajitas Quedaba como a Siete mil pesos Cada caja Cuando vi esto Yo en este momento Tengo todo mi kit En la casa Pues en el lugar De una cliente Que la voy a maquillar Mañana también Para Expo Belleza Yo dije Pucha No tengo con qué Desinfectar las brochas Entonces Vi desinfectantes Y compré desinfectantes Este es el de Dolce Bella Dice que elimina residuos Maquillaje Y bacterias Es de secado rápido Y se puede utilizar Diariamente Valía Costaba Como ustedes lo digan Muchachos Son sinónimos Veinte mil pesos Trae Ciento veinte mililitros También compré Este de M.U.E. O M.U.A.O.T. No sé Dice que Es un Makeup Brush Cleanser Contiene silicona Y extracto de algodón Y este Costaba Veintisiete mil pesos Creo Y trae Doscientos cincuenta mililitros Y también compré Este que es El Este Esterilizante Este está en inglés Y como que Entonces Dice Makeup Sterilizing Contiene Aloe vera Y este Me costó Nueve mil pesos Tiene Sesenta mililitros Y eso Fue todo Lo de Expo Belleza Día uno Mañana Tengo planeado Regresar con Mortiana Porque de verdad Como que Nos pusimos a lolear A saludar gente No sé Y no Fuimos como A muchos Stanks No conocimos Como cositas Nuevas Entonces La idea es regresar Mañana Lunes Y mirar como Lo que no pudimos ver Porque Primero La cantidad de gente El calor que estaba haciendo La fila Llegamos súper tarde Entonces Bueno Esperemos que mañana Todo como que Fluya mejor Ya Eso es todo Por el video Espero les guste No sé Cualquier cosita Que se antojen Voy a estar pendiente En los comentarios Para dejarles como Las tiendas O las marcas En donde podría Conseguir estas cosas Eso era todo Quería como Venir así Rápidamente Aprovechar Como la energía Con la que llegué De Expo Belleza Para compartirles Como más cositas Si de pronto Tienen dudas Inquietudes Sugerencias Acerca De los productos Que utilicé Que les mostré En este día Me pueden escribir Y nos vemos por allá En los comentarios Si este video les gustó Recuerden darme Sus deditos arriba Dejarnos comentarios Pronto van a ver Este look Una versión Un poquito más Tranqui No olviden suscribirse Para ver Muchísimo más contenido Hasta pronto ¡Adiós! 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 Eh! Eh! Eh!